Este es un lugar oscuro, inseguro, peligroso, y realmente tenemos hoy un parque, un espacio verde. Un espacio verde, un cruce sin barrera. Esta era una de las peores barreras de la ciudad. No podía pasarse 20 minutos perdiendo el tiempo en una barrera. Hoy llegan antes a su casa, a su trabajo, a sus actividades. Y además también mejora la circulación del metrobús, porque si se acuerdan con el puente que había acá, las paradas quedaban a 10 cuadras, 8, 10 cuadras de distancia, no había paradas en el medio. Realmente esto es mejor calidad de vida para todos. Los vecinos viven mejor, están muy agradecidos. Vinimos caminando ahí unas cuadras y la gente muy agradecida, con un nuevo espacio verde en la ciudad. Esto que es, es más tiempo para estar con sus familias, es más tiempo para disfrutar en estas dos nuevas plazas que estamos inaugurando hoy, cuyo nombre lo pusieron los vecinos por participación ciudadana. Nos da mucho gusto poder mostrar el avance de esta obra que es histórica y que está cambiando la ciudad para que los vecinos de Buenos Aires cada día vivamos mejor, con mejor espacio público, mejor transporte público y más tiempo para nuestras familias o para hacer lo que querramos.